¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo ejercicios de matemáticas que se plantearon en el examen de ingreso de este año 2021, llevado a cabo en el 26 de enero. Ahora se nos presenta una simplificación. Nos piden simplificar esta expresión. Como pueden observar tenemos un primer paréntesis que está elevado al cubo que se multiplica con un segundo paréntesis que está elevado a la menos 3. Dentro del primer paréntesis tenemos A elevado a la 0 más A elevado a la 1 menos A elevado al cuadrado. En el segundo paréntesis tenemos A a la menos 1 más 1 menos A. Bien, entonces iniciemos con la simplificación de esta expresión. Vamos a primeramente copiar este primer paréntesis. Sabemos que todo número elevado al exponente 0 da como resultado 1. Entonces en vez de A a la 0 ponemos 1 más A elevado a la 1 es simplemente A. Y luego tenemos que restarle con A elevado al cuadrado. Todo esto está elevado al cubo. Este otro paréntesis está elevado a un exponente negativo. Es menos 3. Por propiedad de exponentes lo que haremos es llevarlo al denominador. En el denominador estará A elevado a la menos 1 más 1 menos A. Y todo esto estaría elevado al cubo. Al cambiarlo de posición y enviarlo al denominador el exponente que antes era negativo ahora se vuelve positivo. Entonces continuemos hacia la derecha. En el primer paréntesis lo que haremos es simplemente copiar. Es decir, el paréntesis que está en el numerador sigue siendo 1 más A menos A elevado al cuadrado. En el denominador de esto lo que haremos es aplicar algunas propiedades de los exponentes. A elevado a la menos 1 es 1 sobre A más 1 menos A. Como estos dos paréntesis están elevados al cubo, ambos, el numerador y el denominador, entonces a todo esto lo elevaremos al cubo. Es también una propiedad de los exponentes. Continuemos hacia la derecha. Lo que vamos a hacer es copiar nuevamente el numerador sin ningún cambio. 1 más A menos A al cuadrado. Y en el denominador tenemos 1 sobre A más 1 menos A. De todo esto sacaremos el común denominador que es esta A. Entonces trazamos una sola línea de la fracción. Debajo de esa línea pondremos ese común denominador que es A. Su numerador es 1. Se lo vuelve a escribir. Esta A se multiplica con este 1 y también se multiplica con menos A. Al hacer esa multiplicación tendremos más A menos A al cuadrado. Todo esto elevado al cubo. Por propiedades también de fracciones vamos a enviar a esta A que está aquí a multiplicarse con el numerador. Al hacer esa multiplicación continuaremos aquí. Primero está la A. Esa A se estaría multiplicando con 1 más A menos A al cuadrado. Y en el denominador tendríamos también 1 más A menos A al cuadrado. Y todo esto elevado al cubo. Vemos que en el numerador tenemos un mismo factor que en el denominador. Me refiero a 1 más A menos A al cuadrado. Como son exactamente iguales esos dos factores podemos simplificarlos a estos dos. Entonces lo único que nos quedaría luego de esa simplificación es esta A que estaría elevado al cubo. Entonces el resultado final de esta simplificación es A elevado al cubo. Podemos observar las respuestas que estaban en este ejercicio. Las respuestas correctas podían ser el inciso A o también el inciso C. Alguno de los dos. Entonces vamos a seleccionar a esta A. Bueno, no olviden suscribirse para estar más pendientes y más informados sobre la publicación de otros ejercicios de matemáticas y también de otras materias.